Que onda banda, continuamos con Battlefront 2 y estamos en Solust Con Lando Carlissian vamos a darle Ok Chingo de banda L1 que es como un gas Ok Impítate en las instalaciones de granada, vamos a pulsar L1 para lanzar una granada de humo Pulse L2 para usar la mina térmica de Blaster de Lando y liberar a los enemigos No hagas ruido Perfecto Me gusta este arma ¿Dónde están sus profesores? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así me tenemos que ir, profesor Acá, vámonos Está rota, no podemos entrar Si ponemos en marcha la línea de montaje, nos llevará al interior Con esta madrinola Aquí, entra en la cabina ¿De plano? Puedes moverte, tu capa me estorba Lo sé No tiene sentido del espacio personal ¿Y aquí qué pedo? Ah, no lo puedo controlar yo ¿Viste? Las instalaciones no están abandonadas Están produciendo Ok, ¿no lo puedo controlar? No Y no tengo... Armas Va, que va Eso dijiste tú de rescatar a Han Solo del palacio de Gaba Nos las arreglaremos, como siempre Cuando estás tú, nunca sale nada según los planes Exacto, primo Ahí Ahí Es la terminal central Podemos desconectar la energía de la fábrica desde ahí Solo hay que burlar a todos esos Stone Troopers Ok Sí Vamos, tú y yo, de nuevo en acción ¿No lo extrañabas? No lo extrañaba en absoluto Esta es nuestra parada ¡Qué suerte! Entonces ya se van a armar los madrazos ¡Perfecto! Bien, vayamos a la terminal central y desconectemos la energía Cuando abra fuego ya sabes qué hacer Un equipo de asalto Ahí está, bruto ¿Dónde está la banda? ¿Dónde están? ¿No hay más? No Perfecto, güey Ahí está, profesor ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, sube Pientos, profesor, esto de la granada está chingón Excelente, profesor Bien, vamos a la terminal y clausulemos este sitio ¿No está en toda la producción? Ahí está Listo ¿Sabes lo que haces? Sí, claro Entrada no autorizada detectada, iniciando cierre de emergencia Bien Pensé que era un botón de encendido Bien, nuevo plan Este lugar usa lava, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Tú improvisa, busca un vehículo para escapar Perfecto, profesor Nuevo plan, corta la energía Ok, vámonos Pero supongo que van a haber refuerzos Ahí está Uh, me chingaron Va, ni pedo No, ahí se va a poner bien, cabrón No, ahí se va a poner bien, cabrón No, ahí se va a poner bien, cabrón No, ahí se va a poner bien ¡Atención! ¡Bállese! ¡Hay que seguir adelante! ¡Aaah! 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 uh Ó Típico de consistencia, perderse toda la diversidad ¡Ahí está, profesor! ¡Ahí estás, papá! ¿Ya o no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué estás, papá? ¡Ahí está, papá! ¡Ale! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Ahí está, papá! ¡Qué falta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Ok, corre, corre! ¡Casi! ¡Casi, primo! Solo queda... Este, profesor... ¡Corre, corre, corre! Están al cien por ciento y los de bombeo están operativos. Controlen su estabilidad para evitar derrumbes catastróficos. Ok, aquí... Puede que las bombas de lava sean justo lo que necesito. ¡Apájense! Ups... ¡Apájense! ¡Ups! ¡Apájense! Ok. Ahí está, papá. Ahí está, papá. ¡Borre, profe! ¡Borre, profe! ¡Excelente! ¡Ahí están! ¡Borre, profe! ¡Vamos, pinche profe Carlis! Acá se lo tengo. ¡Borre, profe! ¡Ahí! ¡Vamos, pinche! ¡Vamos, pinche! ¡Buenche! Ok ¿Qué pasó? A ver quién falta Ahí va Nuevo plan, sabotaje, sistema bombeo Ok, ahí está ¿Y ahora qué hacemos? ¡Solucionado! ¡Holy shit! ¿Te das cuenta de la forma de salir? ¡Ups! ¡Ahí vi! ¿Vas a inundar la fábrica con lava? No, solo voy a cerrarla ¡Con lava! ¿Qué hay de las armas? Hayden las quiere para la república Luego me disculpo No podemos permitir que el imperio tenga estas armas ¡Aquí está en la línea de producción peligrosa! ¡Se recubierta una evacuación! ¡Atención! ¡Los niveles de lava se quince cientos! ¡Las unidades de esta plancha A y B deberían ser evacuadas de inmediato! ¡Cora, cora! ¡Cora! ¡Cora, cora! ¡Cora, cora! ¡Cora, cora! ¡Cora, cora, cora! ¡Cora, cora, cora! ¡Cora, cora, cora! ¡Cora, cora, cora! ¡Vale! ¡Cora, profesor! ¡Casi! ¡Atención! ¡La unidad de estampaje B se fundió! ¡La corrupción se detuvo! ¡Se perdió el cargamento! ¡Retirada! ¡Rayos de apoyo crítico del integrado! ¡Estabilidad de la fábrica 0%! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fueblo! ¡Es una orden! ¡Cuidado con el humo! Si posiciono bien ese caminante, debería poder cruzar. Ok. Vale, primo. No funcionó. Quizás sea este botón. Quizás sea este botón. Así es. Vamos bien, profesor. No tengo tiempo para esto. ¿Otro botón? Disparale a esa cosa. Perfecto. Así está bien para mí. Thank you. ¿Encontraste un vehículo? Nuevo plan. Nos vemos detrás, cerca de la línea de montaje. Ok. Huevos. Mira. Voy a asumir otro riesgo enorme. Shreve. Podría besarte. ¿Dónde está? Ahí lo vi. Oye, tú. ¿Me estás prestando atención? Ven aquí. Ok. Ya, ya, ya. Otra. Muevete. Yo manejo. Esto va a ser divertido. Dirígete al transportador. Llévanos al terreno elevado. Pulsar. Llama a Aiden y dile que estamos listos para la recogida. Será un placer. Un transportador. Aiden, es hora. Genial. ¿Cuántas armas vamos a recoger? Ah, cero. Parece que las fundimos. ¿Y entonces qué vamos a recoger? Un duro oceano desesperado y un hombre ridículo con capa. Fui muy clara en cuanto a los parásitos de la misión. Ok. Aiden. Aiden. ¿Sigues ahí? ¿La perdí? ¿Qué fue eso? Bien. Eso suena a mi plan funcionando a la perfección. Adiós, profesores. Uh. Ah, es que esa madre me debilita igual, ¿no? El juego. Apúrate, Carlisian. Perfecto. El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo digan. Que sea una sorpresa. Eso. Let's wait on in there. Corre. Nooo. Va, que va. No, no. Cancelo antivehículos. Don se granada así. Escáner de movimiento. Dirígete al transportador. Llévanos a terreno elevado. ¿Habale madres otra vez? Llama a Aiden y dile que estamos listos para la recogida. Será un placer. Aiden, es hora Genial, ¿cuántas armas vamos a recoger? Ah, cero, parece que las fundimos ¿Y entonces qué vamos a recoger? Un duro oceano desesperado y un hombre ridículo con capa Fui muy clara en cuanto a los parásitos de la misión Aiden, Aiden, ¿sigues ahí? La perdí, ¿qué fue eso? Eso suena a mi plan, funcionando a la perfección Ok, dale, dale Apúrate, Carrician Bien Dale Ah, no le di El volcán va a entrar en erupción, ¿no? Mejor no me lo digas Que sea una sorpresa Ahí está Vamos con cuidado, profesor Ah, esa torreta Vale, madre Corre, corre Toma Toma A menos que este caminante pueda volar, creo que no nos quedan opciones Ah, ¿ya estuvo? Va Un robo de armamento Listo Perfecto Si yo muero Al menos Tú Qué buen pedo Vaya, gracias amigo Vercio Bien Destruir la fábrica tuvo más impacto de lo esperado El almirante Agbar ordenó que todas las naves de la república vayan a Yaku La flota imperial entera está ahí Sin el equipo que hubiera recibido de Solost Supongo que mi padre estará ahí Pero atraparlo ya no es nuestra prioridad Esta batalla podría ser el fin de la guerra Entremos Y hagamos lo posible por ayudar ¡Cara, Bast! Estoy recibiendo llamadas de auxilio Son demasiadas Del, el Corvus es tuyo Cubre el cielo Llegué yo a la superficie Espera un momento Asegúrate de regresar Y tuve que haya una nave para hacerlo Oye, Shri Ojalá también sobrevivas a esta amistad O sea, gracias, Del Tu amistad significa mucho para mí No mames, dale parausar Me gustó el pedo ahí Sale banda Le vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy Como siempre, agradezco sus suscripciones, pulgares arriba Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego